Hola mi gente, yo soy El Chino, yo soy Neneconi y esto es Versus. Bueno amigos, bienvenidos a esta segunda entrega de Versus. Ustedes saben, este espacio donde vamos a comparar diferentes cosas, empezamos con comida y vamos a seguir con comida porque obviamente nos encanta la comida. Y bueno, hoy, ¿qué nos toca, Chino? Bueno, ahora nos toca hacer un Versus de pizza. Vamos a tener tres contendientes el día de hoy que llevan mismos sabores, mismo rango de precio. Tenemos hoy Pizza Go, Pizza Río y La Mala. O sea, no es que sea mala, se llama La Mala, La Pizza. Sí, primera vez que escuches el nombre. Vamos a cobrar unos dos kilos ahora. Cuatro libras más y realizo mi sueño. ¿Se dice pizza, Chino, o pizza? Yo le digo pizza, así como con una T entre medio y con P, con P, como Pexy. Pexy, ¿no? Pexy y... Estás bien, Pexy. Bueno, empezamos con la pizza que se llama... Esta es la mala. Sí, la mala. Por lo visto es la mala porque ya la estuvimos chequeando, por eso le faltan varios pedazos. Vamos a empezar a calificar, tomando en cuenta tres factores importantes, que son... La masa. La masa, exacto. El queso. El queso con el pepperoni y la salsa. Salsa. Si es cubierta. Exacto. Porque en algunas no hay. Vamos a ver. Empezamos a probar la mala. Vamos a empezar un poco. Un pasito. ¿Estás cubierto? No. Vamos a probar el hilo. Del verde. La masa, la masa, la masa es delgada. A mí personalmente me gustan las pizzas de masa delgada, pero esa masa delgada no está tan crocante como debería estar una masa delgada. Correcto, correcto. Como ustedes pueden observar, es una pizza bien delgada. Pareciera que hicieron hacer un taco con una tortilla de taco. Pero la quisieron con la pizza. Pizza taco. El sabor está interesante porque tiene un toquecito como aceite de oliva. Sí, además se ve en la masa algunas tonalidades diferentes que me parece que es orégano. Estoy adivinando, pero me gusta la salsa de tomate. Pero es una pizza más o menos. No es mala, como dice el ser, pero tampoco es buena, como creo que ese era el objetivo de ponerle la mala. Claro, así como lo que se hace en el mar, no soy el peor, soy el nor. El estilo que ella se interpreta. Como los micros. Es el ser, los malditos. El peyor. Entonces, sí, tenés razón, Chino. La verdad creo que este es una nota intermedia le vamos a poner a la mala. A la mala le pongo, ¿sobre cuánto estamos creciendo? Sobre 10. Sobre 10 le pongo, ya para no ser tan malo, 6 chinones. Me parece que 6 es un buen número para esta pizza. Vamos a seguir, no sé con cuál. Creo que seguimos con Pizza Go. Espera, espera, espera. No está tan malo. Siga, siga, siga. No entiendo qué pasa. El último gordo se volvió loco en 15 minutos. Esa es la Pizza Go 1, ¿eh? La Pizza Go, la particularidad es que esta no tiene un restaurante físico como tal. Como ven, es cocina oculta, entonces vos solo podés hacer pedido a través de las aplicaciones. Ah, ya, o sea, es un restaurante virtual. Ajá. Escena desaparecida. Bueno, estas pizzas, vamos a ver si están tan buenas como su cámara. ¿Son los de la cámara Go? Esto es de Pizza Go. Ya. Vamos a ver. ¿Qué? Está lleno de queso. Está hablando del tipo. ¡Ah, la GoPro! Oye, oye, despacio, cerebrito. Cuando estoy comiendo me concentro en una sola cosa. La Pizza Go está buenísima. Me gustó más que la anterior. Y el frío está mejor. Sí, tiene un saborcito más amantequilita. La masa está más crocante. Bueno, vamos por el principio, no. La masa está más crocante. Sí, está buena. Es más grosita, pero es más crocante. Exacto. Los ingredientes están riquísimos. Su queso está delicioso. Los peperones igual están ricos, se les siente más el sabor que la anterior, pero tiene menos salsa de tomate. De hecho, no se la encuentro, digamos. Vamos a observar un poco. No está mal. Pero el pavo está un poco seco. El pavo está un poco seco. Le faltó salsa de tomate. A la pizza. Ahora no sabemos si es que la cantidad de queso absorbe el tomate. Eso no hace sentido. Es solo mierda. ¡Fuck! Podría ser. Podríamos hacer un ejercicio. Hasta ahorita creo que es la que más me convence. Está muy buen sabor. Y crocante es la masa. Eso es lo que más me gusta. Los que nunca han comido pizza. Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Ni mierda. Es como un puñapé con un poquito tomate. ¡Fucking Tom King! Los que han vivido encerrados en una prisión menona. Este... ¿Ya está bien? No, parece que me va a morder si se la quito. Bueno, perfecto. Buenísimo. Está muy buena, ¿no? ¿Cuánto le damos? Yo pienso que a esta hay que darle un 7.5 por lo menos. A mí me gustó. Yo le voy a dar un 8. ¿Un 8? Un 8. Para aparecer, oñiqui, en todos los paros lo agarran. Oye, no, es un abogado del... ¿Puta, me va a meter el juicio? Del partido de gobierno. No, no, no. Hay artísimos. No lo mismo de política. Hay artísimos, oñiquis, que paran. Están en los paros. Esta, esta ahora vamos a pasar con la pizza Río. Debe ser la pizza más vendida del pueblo por cantidades sucursales, precio, la cantidad de publicidad que hacen. Este, vamos a ver qué tal que está. Sí, como ustedes ya ven, la presentación de la Río es la que siempre. Sí. Esta sí, me imagino que la mayoría la ha probado. Sí, por ejemplo, su pepperoni, se nota que es, este, no es pepperoni, pues no es mornaela. Es mornaela. Repíteme eso. Repíteme eso. Esta es literalmente un intermedio entre las otras dos. En cantidad de masa, en tamaño de masa, en ingredientes y en salsa, me parece que es entre medio de las dos. Sí. ¿No ves? Aquí sí se nota que se le ha puesto salsita de tomate. Podemos ver las evidencias. El queso lo me quita un poquito, pero parece que es un queso... Sí, es un queso sabrosito, ¿no? Este, ya se me enono el queso, ¿no? Este es un sabrosito ahí entre a soya y a paquita. Pero eso es sabroso. Está buenísimo. ¿Cuánto le vas a estar? Yo le doy la verdad. Esta vez me sorprendió. Creo que se esmeraron. Por ahí le están informando que le iban a traer aquí a Alberto. De repente no le vamos a dar palo. Quedó en el medio, como decir, le vamos a dar un 7, 7 chinones en segundo lugar. Segundo lugar. Yo igual la pongo en segundo lugar. Claro, me parece que la mejor fue la Gou. Sí. La mejor fue la Gou, la del medio es la Pizza Río y la mala realmente es la escuela. Sí, bueno, no está tan mala, ¿no? Amigos de la mala, por favor, esmérense un poco de... No se lo bajen, es para que mejoren, ¿no? O sea, está riquísima. Es de los gustos también. O sea, chimpanciles, está mala, tú. Es una pincha mierda. Estamos acostumbrados a comer pizza así grasosa y la de usted está muy delgada, mi hermano. Está muy delgada. Queremos llenarnos. Si estamos buscando el oro de 50 pesos que queremos llenarnos, pariente. No te hagan los gourmet, no se hagan los gourmet. Está muy gourmet. Y aparte tu diseño ahí parece que lo hizo un principio. Eso sí, como presentación es la única que venía sellada y les pega a las demás en presentación. Entonces creo que es muy importante y creo que hay que hacer énfasis no solo en las pizzas, sino en todas las empresas que nos están distribuyendo comida. que se mera un poquito en darnos la seguridad de que el motoquero no le va a meter la mano, ¿no? Y si le metió la mano que nos demos cuenta que rompió el precinto de seguridad. Claro, claro. Es importante darse cuenta cuando alguien rompe algo. Claro, obvio. A todos les cuentas se les rompen. Bueno, entonces esto ha sido todo en este Versus de Pizza. Tuvimos Pizza Go, Pizza Río y La Mala. Y van así, en ese orden, ¿no? Pizza Go, Pizza Río y La Mala. Hay que aclarar que este segmento, este espacio, no lo auspicia nadie. Así que todos los criterios que estamos emitiendo es completamente la verdad de dos gordos, conocedores de comida. No nos paga nadie. Y aquí... No nos paga nadie. Nosotros pagamos la trapeza, carajo. Salud.